Bueno, 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 pues el videojuego más esperado desde hace muchos años en lo que es la comunidad de Xbox, la comunidad también de PC y en general toda la comunidad de videojuegos, pero bueno, muy en especial los de Xbox, es increíble la fiebre que se está viviendo por Starfield que seguramente vamos a tener nuevas imágenes en lo que va a ser la Gamescom, que es la semana que viene, creo que comienza el día 23 y Starfield ya es Gold, ya es Gold, confirmado el día exacto en el que podremos pre-descargarlo en el caso de Steam, el 30 de agosto, en el caso de Xbox, pues nosotros somos más afortunados a partir de mañana mañana mismo ya podemos pre-descargar el maravilloso Starfield yo me he comprado la edición especial, la del peluco, la del reloj, que me da la oportunidad de jugarlo casi una semana antes que el resto de los mortales, los videojuegos se ponen a la venta el 6 de septiembre si me llega todo a tiempo yo lo jugaré el 1 de septiembre junto con ese reloj maravillosísimo lo dudo horrores porque siempre hay fallos de entrega y cosas así, pero bueno si no llega a tiempo siempre puedo jugarlo en el Game Pass el día 6 pero la edición especial me la he pillado, aquí tengo ya los auriculares todo preparadito tengo también el mando ahí preparadoncho y también los piperos están preparados para lo que es esta fiebre de Starfield, para lo que ellos saben, ellos perciben, ellos sienten que este videojuego les va a asumir en la más absoluta miseria se están agarrando como pueden al Baldur's Gate 3, es muy patético que el Baldur's Gate 3 es un videojuego de PC de toda la vida, que no tenéis ni idea de lo que es el Baldur's Gate no sabéis, nunca habéis jugado en vuestra vida un videojuego así, que es lo que hacéis y todavía no se ha puesto a la venta en Playstation sale a la venta un día antes o el mismo, ya no sé si el mismo día o un día antes que Starfield en Xbox, es una cosa bastante curiosa y doy por hecho que el Baldur's Gate 3 no tiene ninguna clase de problema con Xbox pero ninguno, es una invención de los del área, no, 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 no es simplemente porque Starfield se lo va a comer a todo y a todos en esa fecha con encima todo el mundo que vuelve a las vacaciones y lo va a pillar al Starfield ya lo digo yo, con mucha, 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 mucha ganas bien, ya es Gold, el videojuego ya está terminado mañana ya lo podemos predescargar aquí lo tenemos al bueno de Poliwar Starfield ya es Gold, estamos a solo dos semanas de disfrutar del juego de la generación y uno de los mejores juegos de la historia, a mí no me cabe ninguna duda de que este videojuego va a ser un paso hacia adelante tal y como lo fue Mass Effect, va a ir más lejos creo yo, creo yo para mí Mass Effect es la gran gran saga de una generación maravillosísima que es la de la 360 y la de la Nintendo Wii me parece Mass Effect lo máximo de lo máximo y prácticamente codeándose con él, el Gear Software o sea, hubo videojuegos a tutiplane o sea, Dead Space, Fallout 3 o Fallout New Vegas Red Dead Redemption hubo de todo, Bayonetta hubo de todo 500.000 videojuegos, es que hubo de todo pero yo pondría eso luego también los Halo los Halo que aparecieron ahí, el Halo 3 por ejemplo, Halo Reach por ejemplo, Halo 4, son buenísimos pero yo me quedaría con la saga Mass Effect con los Gears of War los Bioshock, también estuvieron muy bien si es que hay de todo, si es que hay de todo una generación dice el amigo el capitán Pekanova el gran experto de Xbox, Monster que fue una generación, la de Xbox 360 fallida, fue una generación fallida porque a él se le rompió tres veces la Playstation 3 se compró cuatro Playstation 3 en esa generación y no se compró ninguna consola de Nintendo ni ninguna consola de Xbox para que sepamos hasta qué punto son los piperos capaces de hacer estas cosas se rompen 500.000 veces la Playstation 3 y siguen comprando la Nintendo madre mía madre mía es Gold ¿y qué es lo que hacen los piperos? pues los piperos son tan inteligentes que te ponen esto esto es pipero y te dice comenzando con la cuenta uno de mil adiós a la nota de Stalfil esta gente no sé si es imbécil profunda con imbécil profunda quiero decir coeficiente intelectual muy bajo imbéciles o si directamente están locos yo siempre digo siempre digo que es una mezcla de ambos este muchacho dice que se está haciendo cuentas clonamansalvas en Metacritic ya para ponerle el uno en lo que es la revie de Stalfil es asqueroso es penoso pero a mí también me produce una gran satisfacción porque eso quiere decir que están hechos polvos los piperos que es que no pueden más que les puede y la rabia como si no hubiese un mañana lo mismo que ocurrió con el de Legend of Zelda Tears of the Kingdom con la campanita la campanita bueno con Stalfil es que no van a poder entonces comenzando una de mil y aquí pone otro pipero mira compañero camarada no te preocupes he hablado con un montón de jugadores de Playstation con Ozoko con Ozoko con Ozoko a uno que tiene más de 600 cuentas preparadas para ponerle un cero al Starfield estás en buenas manos no te preocupes no te preocupes he hablado con un montón de jugadores de la Play tiene más de 600 cuentas este por un lado y luego nos encontramos a este comenzando con la cuenta uno de mil mi vida tiene sentido la virgen que gente más penosa que gente más patética que gente que gente que gente y todo y todo porque se aproxima niño que se aproxima pero este mismo tío como le pillan es idiota no es que le pillan es que lo acaba de poner directamente en Twitter el nombre de su cuenta es XBOT Tears 360 y pone aquí que es un embajador de Playstation Hing Jong Un tócate los Mingwis Playstation embajador XBOT lágrimas y aquí tenemos y aquí tenemos al tío llorando contestando a su propio mensaje diciendo mi tweet ha expuesto la hipocresía de los XBOT ¿qué? ¿qué? que ha expuesto la hipocresía de los XBOT ¿qué? ¿qué dice? a ver a ver cuéntame esa película que tiene en tu cabeza nota personal revisar el bombardeo solo está bien si los XBOT lo hacen no, no vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que me parece que os estáis equivocando llevo denunciando lo de los Rebium Bombing a videojuegos de Nintendo y a videojuegos de XBOX desde el 2014 desde el 2014 es una práctica íntegra de piperos de seguidores de Playstation íntegra en Metacritic desde que empecé a hablar de Metacritic en mis vídeos poniendo como un valor la nota del usuario enseguida mis haters y los piperos de todo el mundo enseguida ya se metieron a hacer cuentas clon ahí en Metacritic y a tomar por saco ¿quién es la clase de gente que baja estas notas y que ya está amenazando con que le van a poner un 1 a Starfield? Giren Gamer Giren Gamer Giren Gamer ¿te parezco tierno? ¿te parezco tierno? ¿no me has hecho moderador? ese ese infraser ese infraser y otros infraseres son los que le ponen un 1 Giren Gamer es siempre es que lo va a ver es un imbécil el pobrecillo está loco pone directamente su nombre en lo que son los análisis de Metacritic y siempre un 0 a todos los videojuegos importantes de Nintendo y siempre un 0 a todos los videojuegos importantes de Xbox siempre esa es la clase de gente Giren Gamer está jodidamente atrofiado del cerebro de la cabeza es un infraser luego bueno nos reímos y tal porque decimos la virgen que personajazo que personajazo o acordaréis de aquel vídeo que hice con Javi Oliveira en el directo de Javi Oliveira que salió Giren que salió Giren y dicen madre mía madre mía estos son muchas generaciones de sus ancestros fornicando entre familiares es una cosa tremenda ese muchacho estamos hablando de ese nivel ese muchacho se creaba cuentas clon para ponerle unos a los videojuegos de Nintendo y Xbox esa es la clase de gente esa es la clase de los piperos esa clase de gente existe en la comunidad de Nintendo no esa clase de gente existe en la comunidad de Xbox no y vosotros diréis pues yo he visto gente muy rara en la comunidad de Nintendo yo he visto a Portón al Patreon yo he visto al Behind es que son piperos es que esos son piperos de toda la vida eso en plan oportunista se pone en el disfraz de Nintendero de lo que haga falta lo mismo que el cochino Manuela vosotros acordáis vamos a ver gentecita vamos a ver gente es que los ex-loser gente es que los que somos jarcoretas no hacemos esas cosas gente esos son los ex-loser gentecita son los ex-loser los que ponen mala nota en Metacritic porque son unos perdedores gente no tienen videojuegos gentecita nosotros no hacemos esas cosas gente bien el cochino Manuela el cochino Manuela se puso el disfraz de Nintendero durante años copiando plagiando cada palabra que yo decía en mi video y ahora se ha convertido en el abanderado pipero el intenta ir de eso ¿no? de la Play insultando a Xbox insultando a Nintendo bien esos son los piperos no existe esa clase de gente en la comunidad como digo de Xbox de Nintendo un pipero disfrazado de Xboxer es que me da igual como si fuese como sea el semonster o como si es el éxtasis o como si es yo que sé el Xbox estudio o esta gentuza que todos esos son piperos de toda la vida son piperos de siempre no esa clase de gente no existe en la comunidad de Xbox y no existe en la comunidad de Nintendo son piperos disfrazados y luego están directamente ya los piperos de los de toda la vida de Dios pues si esos son los que se crean cuentas para ponerle cero en Metacritic a los videojuegos de Nintendo y Xbox porque es que Metacritic Metacritic la gente que lo utiliza son piperos son piperos hubo una guerra civil pipera graciosísima con el lanzamiento del The Last of Us 2 ellos dicen ño ño ha habido Review Bombing a The Last of Us 2 imbéciles estáis formando una guerra civil entre vosotros porque hay muchísimos seguidores de esa saga que estaban descontentos con el videojuego y le ponían un cero en Metacritic y luego estaban esta clase de gente que se hacían cuentas clon y empezaban ahí a ponerle dieces al The Last of Us 2 conclusión pues bueno que el The Last of Us 2 tiene más de 150.000 Reviews en Metacritic eso es una locura eso es una locura vamos a ver el Final Fantasy es una locura si es una locura desde luego en fin que nada que Starfield es es gold lo importante nadie va a poder parar a este videojuego por muchos unos que le pongan los piperos los de Metacritic los de la prensa no van a decir nada de Review Bombing eso siempre lo dicen con el Final Fantasy 16 con el Horizon con el videojuego de Sony que sea con los videojuegos de Nintendo y de Xbox jamás vais a ver a la prensa decir lo de Review Bombing me da igual que les jodan son tan sumamente inútiles que son incapaces de incidir en lo que son las ventas de un videojuego mi canal tiene 500.000 veces más poder pero 500.000 veces más poder de persuasión que esa gentuza que madre mía bueno Starfield da igual lo que hagan es demasiado tarde o sea simplemente va va a causar un impacto tremendo en lo que es la industria va a formar un vuelco en lo que va a ser este año 2023 lo que va a ser un auténtico acontecimiento y como digo la semana que viene nueva imagen en la Gamescom la Gamescom va a estar sobre todo y ante todo protagonizados por dos compañías Sega Xbox Microsoft Sega Microsoft van a ser las dos principales protagonistas de ese evento yo lo retransmitiré por supuesto en directo yo lo retransmitiré en directo todo lo que es la Gamescom y cuando ya tenga el día 1 Starfield mi canal se convertirá prácticamente en un subcanal de Starfield o sea voy a estar subiendo Starfield hasta que me salgan por la oreja sobre todo en los directos de Twitch que haré directos por las tardes y me hincharé pero es que me hincharé con el Starfield como si no hubiese un mañana es así me voy a volcar de lleno en ese videojuego a partir del día 1 de septiembre ya estáis avisados mi canal prácticamente va a ser monotemático de Starfield estáis avisados que aviso para navegantes que vosotros estáis muy bien que lo paséis muy bien con los videojuegos y nada que los piperos no van a poder parar los que hacen la fiebre por Starfield un abrazo muy grande mañana ya podéis instalar en la Xbox Starfield un abrazo muy grande hasta el liguito hasta el liguito hasta el liguito ahí mi canal secundario el mundo de Sassel Instagram OnlyFans de Mariali un abrazo muy grande hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego adiós adiós